En el área de gobernanza estamos siempre muy preocupados por ver cuál es la contribución que podemos hacer desde aquí para mejorar el entorno para los negocios. Hemos querido generar en la policía capacidades para poder mediar esos problemas de conflictividad que se están presentando. Lo que hicimos fue referenciarnos con España, con Vila Real, en términos de conocer la mediación, conocer conceptual, metodológica, cómo se implementa una unidad policial, qué tipo de formación se requiere. A mí me parece que esto va a tener una importancia tal que cuando esto se consiga, que se va a conseguir, Colombia será el referente de todas las organizaciones policiales a nivel macro de poder, digamos, contribuir al cambio de paradigma de la cultura policial. ¿Cuál es el trabajo de la policía? Bueno, el trabajo de la policía es quitar el miedo de las personas. Del mismo modo en que un médico cura el dolor, el policía cura el miedo. Y es una función a la que se acerca ahora por vía de la mediación policial como desarrollo teórico. Ahora actualmente tenemos 40 miembros de la Policía Nacional y Metropolitana que se están formando en técnicas de mediación y de conciliación. El mandato constitucional acerca de la policía, que le dice que es un cuerpo armado de carácter civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones de convivencia y seguridad, veo que toda esta estrategia implementada a partir de la mediación va a permitir efectivamente que aportar significativamente en términos de la convivencia y la seguridad de este país. En el programa de Colombia yo creo que lo más importante es haber emprendido este camino. Esto requiere reflexión profunda, requiere medios profundos, diría que requiere incluso el derecho a equivocarse, porque no hay tantos referentes, pero ustedes tienen muy buena base. Ustedes en este sentido llevan ya el 50% del trabajo hecho porque ya saben que no van a conseguir construir paz en el país, sino enlazando esfuerzos de diferentes sectores. La idea es escalar esto, la idea es tener ese modelo ajustado y poderlo replicar a nivel incluso nacional. Este marco de que los mismos empresarios, la misma Cámara, estén interesados en construir paz y que vayamos todos juntos y que la policía esté también en este movimiento, yo que soy policía, pero a mí esto supone, bueno, yo estoy feliz con ello. Creo que la Cámara de Comercio está desarrollando una labor importantísima. Nunca será bien reconocida, creo, hasta dentro de unos años. Cámara de Comercio de Bogotá, tus sueños son nuestra empresa.